Ese puntito está grabando Mira eso, que bonito Ya estamos por ahí Mira, ese era el puente ¿Te acuerdas que había un puente? Y que era mirado Mami, ¿te acuerdas de ese? ¿Te acuerdas de ese? ¿Te acuerdas de ese? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.